Hola que tal, los saluda Duxativa y quiero comentarles un poquito de este caso que pegó mucho acá en Estados Unidos especialmente con esta tendencia que tienen muchos los jóvenes de usar demasiado Facebook, demasiado Twitter y vamos a hablar un poquito sobre ese, el bullying, el cyberbullying o el ciberacoso Esto me lo manda el amigo Paco AFS Sufre de bullying en internet y se suicidió, suicidió, perdón, ni se acaba ¿Qué onda Duxa? Pues aquí te dejo una triste historia que sucedió el 10 de octubre del 2012 No sé muy bien en qué país fue, pero aquí dice la historia de Amanda Tux, la joven de 15 años que muere por el bullying de Facebook Bueno, me dejo un video en el cual te voy a dejar el video ahí Explican cómo fue este acoso de Amanda Tux y lo que indujo a su suicidio Bueno, ella murió el día 10 de octubre Y fue muy comentado esto, inclusive algunos youtubers que yo sigo comentaron del tema Y era lo siguiente, lo voy a hacer un pequeño resumen, pero si deseas saber con más especificación Vete al link que te dejo en la descripción, está todo en español, traducido Y lo siguiente, parece que esta chiquitina de Amanda Tux, que bueno, dice que para descanse Parece que era muy popular en su escuela y demás Y bueno, parece que mostró sus senos Una webcam Y les tomaron fotos y demás Y bueno, pues parece que sufrió el acoso de esas fotos Y se hubo de ahí desenlazando muchísimas cosas ¿No? Lo que es este... El abuso ya, no el acoso ya Bueno, pues esta niña tuvo que mudarse de escuela No, creo que no dijo nada a sus padres Estuvo tomando antidepresivos Y bueno, pues al final Se cambió como otra vez en escuelas Ingirió cloro O lejía, cloro, bueno, cloro, lejía Bleach En inglés Para los que, bueno, no sé cómo dirán en cada país el bleach Y bueno, pues se salvó de esa Y al final se suicidó, ¿no? La policía encontró su cuerpo Ahí en su casa, ¿no? El día 10 Bueno ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Es que mucha gente se deja siempre Eh... Como dominar, ¿no? Por el ciberacoso, ¿no? Por ejemplo Más que todo los chicos menores de edad Estuve viendo también este comentario y demás No en el video este, sino en otros videos Y me he dado cuenta que muchos de... Muchos chicos acá en Estados Unidos Menores de edad Tienden mucho a suicidarse Creen que la mejor salida es el suicidio Y eso está muy mal Obviamente La comunidad acá estadounidense Como que no hay mucha relación Entre padre e hijo, ¿eh? Obviamente Los latinos Y personas de otros países Que vienen a emigrar acá Es completamente diferente, ¿no? O sea, prácticamente acá los chicos 14, 15 Están en otras cosas Que normalmente Una persona adulta haría, ¿no? Como sexo Drogas Eh... Fiestas Alcohol Prácticamente todo Y yo lo he visto Y me parece muy alucinante El libertinaje que hay acá en Estados Unidos Y la poca comunicación que hay de padres e hijos acá Obviamente me refiero a los nativos estadounidenses, ¿no? Los que son nacidos acá Los que son de papás gringos y de hijos gringos No mezclemos acá Los que son latinos y demás Porque no se ve mucho eso Es muy raro ver al hijo de De un inmigrante Haciendo este tipo de cosas Pero es común ver a un chico estadounidense Tratando Tratar de suicidarse, ¿no? Tratando de De ser un adulto ya A sus 14, 13 años Bueno, te voy a dejar el link en la descripción Y un consejo a la gente A los menores de edad que me ven Si tienen problemas Si son acosados O No sé Quieren pegarles O penosamente Les pasó a la chica Bueno, a las chicas que me ven Les pasa lo que Les pasó a Amanda Todd No hagan caso Más bien hablen con su papá Denúncienlo Si alguien lo está acosando Que no les dé miedo Porque acá lo que pasó con Amanda Todd Fue de repente falta de comunicación Y bueno Así que está todo traducido ahí Y no se dejen por favor Acosar por nadie No se dejen abusar por nadie Eso es malo Es muy malo Así que de corazón Les dejo un link De un video que casi 10 minutos Pero sí muy interesante Y lleva mucho a la conciencia Lleva mucho a la conciencia Y para que vean que la vida vale mucho Y no por un imbécil que te acosa O de repente tu error O de repente el error de Amanda De una chica tan linda Por mostrar los senos Vean todo lo que causa O sea, las niñas también Por favor, contrólense No sean tontas No muestren los senos O no se desnuden Algo que sí Es muy común en Facebook Prácticamente Es muy común Acá en Facebook Acá, puta Todo lo que yo veo Bueno, un abrazo señores Cuídense Y bueno Esperemos que la historia De Amanda Todd Nos muestre una vez más Lo bello que es la vida Y siempre la comunicación Es importante Bueno, un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Gamer Saludos Y a reflexionar Chau